Buen día, Perris. Cuando yo recién me mudé a mi primer departamento sola, mi mesa ratona era una tabla de madera con cuatro latas de vino atornilladas y esa era la mesa. Y después la heredó mi novio que se iba a vivir solo también por primera vez y se quedó él con la mesa. ¿Latas de vino? Eso empezó a haber, empezó a haber hace poco. Muy bueno, muy bueno. Sol Lillera, nuestra productora que está en su casa, convalesciente, igual que Evelyn, les mandamos un beso a ambas. Dice, la primera vez que viví sola, ella es de Junín, ¿no? La primera vez que viví sola me mudé a una residencia a dos cuadras de la Facultad de Medicina, mixta, con 18 personas. Es muy extraño. Conviví durante un año y a su vez compartí un cuarto con dos mujeres más. Dice, teníamos cámaras, cámaras tipo de seguridad en la habitación, porque tuvieron un robo de una Play y el que coordinaba la residencia los hizo votar para ver qué hacer con el que había vendido la Play para comprar falopa. Me estás jodiendo. O sea, hubo que votar, tipo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos? ¿No lo echamos? Esas cosas no son normales, esas cosas le pasan a Sol Lillera. Pero es gran hermano total. Total, sí, más o menos porque... Es gran hermano, se la pasaban, me parece. Por abajo la mano. Opera este programa, señor Pablo Zucca, nos lo saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, querido? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Bien. Bien, mi amor, bien, muy bien. Está Lucila Calderona con los anteojos del Tonjón en el día de hoy. Ya le saqué unas fotos. Sí, por supuesto. Martín Fernández Madero cubriendo el rol de Sol Lillera con una vida mucho menos caótica que la de Sol. Gracias, Martín, por quedarte. Esta persona se levantó muy temprano, así que tenganle paciencia. Anita Winnie, nuestra gerenta de redes sociales. ¿Qué te digo? Hoy se levantó muy temprano para estudiar, porque hoy rinde, así que... ¿Qué rinde? ¿Qué rinde? Algo rarísimo. Estadísticas. ¿Para qué sirve estadística? ¿Para qué le sirve estadística? Sí, para un montón de cosas. Es como matemáticas, ¿para qué tenemos la...? Sí, para un montón de cosas es estadística. Y saludamos a Delphi Carmona, que cumple añitos en el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Delphi! ¡Feliz cumpleaños, Delphi Carmona! Y ya podés pasar por Recursos Humanos, porque ahora sos mayor, así que ya está, ya podemos declararte como empleada. ¿Tenó algo de la torta esa maravillosa que estuviste soplándose un ratito? ¡No! Delphi Carmona es la community manager de esta emisora, le mandamos un beso grande. Todo lo que vean que dice Urbana Play, lo ve ella, así que si escriben DMs a Urbana Play, probablemente los lea ella. Así que díganle feliz cumpleaños, ya que están. Díganle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Exactamente, sí. No la encarren porque no estamos parados. No, le regalaron... Eso no. Eso era otra época, ahora ya no. Los regalos de cumpleaños es un buen tema también. ¿Qué le regalas a una pareja? Yo el otro día le digo, Delphi cambió los lentes, ¿no? Y le digo, che, qué lindos lentes. Y me dice, es mi regalo de cumpleaños. Yo le digo, ah, fue tu cumpleaños. No es mañana, pero ya me los dieron. Es que pareja, justo la pareja de Delphi no la conocemos muy bien, pero más o menos algunas cosas nos ha contado ella. Maneja muy bien el tema de lentes. Es como un área de especialidad, sí. Es un área de especialidad. Es un hombre con una gran visión. Es un hombre que maneja muy bien el tema ópticas. Tiene mucha óptica recorrida, sabe del tema, sí. Tenemos oyentes enganchados, Ronnie, porque necesitamos que entres en contacto con tu lado, Guru. Voy a empezar a concentrarme. Lo que te pido es que recibas al, digamos, paciente. Dale. A vos, pacienta. Le hacemos la admisión. Atene el teléfono. Hola, qué tal, mucho gusto. ¿Quién habla? Hola, qué tal, mucho gusto. ¿Quién habla? Voy yo. Dale. Preparate. Tarada. Hola, hola, qué tal, ¿cómo estás? Sos Benedetto. Ay, un rayo. A ver. Sos Benedetto. Silencio. Bueno, es cómo te va Benedetto. Me está tocando, me está tocando, me está tocando. Muy buenos días. ¿Con quién estoy comunicado? Hola, qué tal. Ah, la puta madre. Le era vos. ¿Qué tal? Mirá, no sé todavía qué tal. Lo vamos a ir viendo en estos minutos que compartamos vivencias. Vos y yo, ¿cómo es tu nombre? De repente me pareció cacho. Mi nombre es Claudio. Qué bien que te queda ese animal print, me vuelve loco. Gracias, Claudio. Ya está, tenés que separarte ya mismo, Claudio. Te equivocaste de vida. Claudio, acá hay tres preguntas básicas para ver si seguís o no seguís. ¿Cómo te sentís en tu pareja? Mirá, ahí nace la primera de las preguntas que me hacen llamarlos en el día de hoy, porque está todo excelente. Directo desde el autodorme. Está todo realmente excelente. Estoy hace más una pelea, cuando hubo capaz alguna cosa de charlar, se charló, pero el inconveniente y lo que me genera duda es que estoy hace casi cinco años y tengo 25. Estoy bien, claro, pero la pregunta es, ¿tengo 25 años y digo, suelto todo y me animo a vivir la vida y a experimentar y ver qué sale de todo eso, o me quedo donde estoy y me quedo con la duda? Ahí está. Esto me lleva a mi segunda pregunta, que es, ¿disfrutaste a tus 25 años todo lo que querías disfrutar hasta este momento? Estamos con problemas de comunicación con el amigo. Igual me invita al debate la cuestión de este muchacho, porque creo que ahí estamos llamando de vuelta para conectarlo. Igual a veces todo bien es todo mal. Pero ¿no te pasa que caemos un poco en la trampa, voy a poner un poco, pibe que entra en época de elecciones al aula de sociales, que caemos un poco en la trampa capitalista del progreso eterno, como de siempre necesitas más, siempre tenés que tener más, siempre tenés que haber vivido más, siempre tenés que haber vivido con más intensidad, más juventud, más todo. Y capaz que, o sea, te estás perdiendo de disfrutar lo que te está pasando en el momento. Hay etapas de la vida que ya no vuelven. Ahí está, volvimos al autódromo. Móvil desde el autódromo. Claudito, ¿llegaste a escuchar la segunda pregunta que te hizo Ronnie, Claudio? Se cortó justo y no llegué a escuchar. No, quiero saber si vos estás satisfecho con tu vida hoy o te hace falta disfrutar algo que en pareja no lo podés hacer. Sí, qué sé yo. Capaz lo que más me faltaría sería experimentar un poco más, darme como esa libertad y ver qué onda. O sea, a mí me encantaría congelar un toque el tiempo y... Estar con otras minas, básicamente. Y sí, claro, claro. Bueno. Pero eso se habla con ella. No es tanta floritura en el lenguaje. O sea, vos lo que querés es estar con otras minas. Pero eso se habla con ella. No es muy difícil. No, bueno. No, para, tampoco es tan fácil. No, no es tan fácil que te diga que sí o que no. Sí, no te hagas el liberal que hay que ver si Pablito viene y te dice eso. Estaba trompada. Bueno. Pero los dos quieren, está bien. Sí. Pero eso lo tenés que hablar con ella. No es algo que te pueda decir yo. A mí lo que me tenés que decir es cuán satisfecho estás en esa relación. ¿Tienes una tercera pregunta? No, porque no me es pregunta. Bien. Yo creo que estoy 100% satisfecho. La verdad no me puedo quejar. Digo, veo las relaciones de otros amigos y veo que están bastante polleas. Digo, che, loco, salimos a este fin, vamos a dar una vuelta y nos pueden, ¿viste? Tírala de un último momento. Pero, para, perdón que me meta en el terreno del gurú entonces, pero... Sí. Yo te agarré una cuarta pregunta, Ronnie, si me permitís. ¿Por qué llamaste a esta sección? Eso, no hay conflicto. No, no, pero evidentemente sí lo hay, o sea, por algo llamó. El que llamó siempre por algo llama. Entonces, no te lo pregunto increpándote, sino al revés, ¿para qué ahondes? ¿Por qué llamaste a esta sección? Mira, porque me parece que siempre baja en UFO que está copada. Y sobre todo porque tengo esta duda, ¿viste? Y me parecía que ustedes, siendo gente experimentada ya, que pasó por esta edad y que tiene conceptos muy parecidos a los que tengo yo actualmente, me parecía copado su punto de vista como para indagar y ver qué salía de todo esto. Bien. Antes de la conclusión del gurú, y que te va a decir si te tenés que separar o no. Yo creo que... ¿Vas a opinar? No, sí, no. No, me parece como una conclusión... Opina, Sofía María. Yo no juzgo. No, 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 opina, opina, no juzgo. Opina. No, y creo que está presente esto del FOMO, ¿viste? De que te interese o que te atraiga eso que no tenés. Claro. Entonces vos, independientemente de si estás bien o estás mal, querés lo que sentís que puede ser mejor. Es como siempre el mejor jugador es el que está en el banco en algún punto. Sí, el césped verde del vecino. Entonces, creer lo que uno no tiene. También hay algo. Si a los 25 años por ahí no vivió lo otro, está bien que uno por ahí desea lo que no conoce y lo que piensa que puede llegar a ser mejor. El tema es, si estás tan bien y cagarla, siento que por ahí podés dejar todo y después decir, che, al final lo que tenía estaba bárbaro, era súper. Y después ese juguete una vez que se rompe, ¿viste? No se puede volver a unir esas piezas. No sé. ¿Le bajó la sabiduría? Me bajó, me bajó, dirá. Y te diría que estoy casi amargado con tu caso, Claudio. No. ¿Me lastimás? Es que me parece que le estás sacando el espacio a alguien que realmente tiene problema de comunicación. No, no, no seas malo. Y lo que yo te puedo decir es, seguí y no rompas las pelotas. Disfrutá lo que tenés, si no te falta nada, la recalcada cajera. No, eh, perdón, el gurú se no está teniendo una desestabilización de ninguna cosa. Acá no hay conflicto. Le agarro un pico de hiperluce en mi abril. Viví y dejá vivir. Claudio, te mandamos un beso grande. Un abrazo. Un abrazo grande, chicos. Pareja abierta, ya te siento. Así. Nos vemos en la próxima. Tenemos que... Este va a terminar abriendo la pareja, no hay forma de que no suceda. Hay que ver ella o él, que piensa, ¿no? Del otro lado. Hay que ver qué piensa ella, pero la propuesta es esa. Después de los casos que hemos tenido... Claro, quiere ir a mojar otro lado. Sí, claro. Después de los casos tan graves que hemos tenido de gente que no la pasa bien, gente que sufre, gente que no puede comunicarse, me parece que le quitó el espacio a una persona que realmente necesitaba este consejo. A mí me parece de verdad que hay gente que dude y se mambea o tiene conflicto porque dice, de verdad, está todo bien lo mío, pero siento que por ahí me estoy perdiendo de algo todavía mejor. Sí, yo creo que tú... Eso existe. Yo no coincido con vos ahí, ¿eh? Yo creo que tu mambo es el más importante del mundo. Claro. Sea cual sea. El mío o el de él. El de quien sea. El de uno. El que le estemos hablando, yo seguro que es más importante. Al menos a esta edad. Ok, el mambo de quien sea es el mambo más importante en ese momento. Y lo que haces, si te empezás a comparar con el mal del otro, es desestimar el tuyo. Y si desestimas el tuyo no le das pelota y no haces nada. Yo lo único que te puedo decir es que yo estoy para casos más graves. No estoy para este tipo de pelotudez. Si estás para casos graves, el caso grave es la línea que tenemos que estar mal funcionando en este momento. Así que vamos a ir a escuchar un poquito de música. En un instante con nosotros está el licenciado Gabriel Rolón. Niki. Baby.